Si Néstor reviviera las patadas en el culo que les llegaría a todos los de la Cámpora, por Dios. La caja de la Cámpora que no tenía control, ¿por qué, Pablo? Porque no reportaban nada al Estado Nacional, no reportaban ni siquiera la cantidad de juicios que tenían cuando uno mira las auditorías que le hicieron al Instituto, que es la obra social más grande de Latinoamérica. Se considera así misma la obra social más grande de Latinoamérica, con más de 5 millones de afiliados. Lo que vemos es que es todo un estimado. La cantidad de empleados son un estimado, la cantidad de juicios, como te decía, la cantidad de inmuebles que tenía en su poder. Estiman 99 de uso propio, otros 139 como dato. Pero vos recién en tu editorial, Pablo, hablabas de las promesas que se le hicieron a los jubilados. Y hubo algunas en particular que vinieron por parte de Luana Volnovich, titular del PAMI, que tenían que ver con obras realmente importantes. Fui a ver alguna de ellas. ¿Querés verla?